Vito Corleone dio su palabra en la reunión de las cinco familias más poderosas de Nueva York que no tomaría venganza alguna por el asesinato de su hijo Sony. Así es como lo dijo delante de los demás, renuncio a vengar la muerte de mi hijo. Lo único que pretende es llegar a un acuerdo para que las cosas sigan como estaban antes, poniendo el foco de atención en la importancia de no meter los narcóticos en los negocios de la mafia, ya que puede acabar con ellos en poco tiempo. Está claro que no es como el resto de diversiones, no es más ni menos que eso, un mal negocio a medio y largo plazo, por las obvias consecuencias nefastas de los mismos. Pero eso sí, el don de la familia deja claro al resto que más vale que no le ocurra nada a su hijo Michael, pendiente de su vuelta de Sicilia a Nueva York, porque sospechará de cualquiera si algo malo le sucediera, terminan acordando la paz a pesar de la muerte de Sony y el no poder convencer a los demás del tema de las drogas, reflejada en esa imagen concreta con Vito Corleone y Filipe Tataglia, quien por cierto también pedía garantías al resto de los ahí presentes por si la posición del don se hacía más fuerte y no cumplía lo prometido, al final haciendo las paces. Recordemos que el hijo de este último fue asesinado también por orden de Sony, por lo que Vito Corleone no tiene más remedio que ceder por el bien y el futuro de su familia, hijos y nietos incluidos. En esta escena podemos ver a Vito y a Michael tras su vuelta de Sicilia comentándole acerca de lo ocurrido con su hermano Sony, pero no solamente eso, sino también lo sucedido con Apolonia. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora con esos asuntos pendientes todavía por resolver? Mike le deja entender a su padre, este aún como el don de la familia, que hay que hacer algo al respecto, el tema no se puede quedar así sin más como si no hubiera ocurrido nada. Vito le dice a su hijo que juró delante de los demás que jamás rompería la paz. Este le contesta que si no hacen nada lo verán como un signo de debilidad, a lo que el don le responde que efectivamente es un signo de debilidad. Michael, reflexivo y decidido, le dice que no fue él quien dio su palabra de no romper la paz en la reunión de las cinco familias, por lo que no hay ninguna necesidad de involucrar a Vito en este sentido, ya que Mike tomará toda la responsabilidad de lo que ocurra a partir de ahora con el presente y el futuro de la familia. La respuesta del don simplemente es la de, tenemos tiempo de sobra para hablar sobre ello ahora. Con esta escena eliminada que por motivos obvios no se incluyó en la primera parte del padreno, es como si Mike dejara claro que tomará a él y no su padre represalias por lo sucedido con Sony y a Polonia, dejando a Vito Corleone apartado de la venganza. Se explica el cambio de rumbo que toma la película ya siendo Mike el nuevo don de la familia Corleone. Es de esta manera como se entiende mejor el bautismo de fuego, el desenlace final de la guerra de las cinco familias de Nueva York.